Lo que buscamos nosotros con esta iniciativa es crear conciencia en tratar de reducir el consumo de plásticos, lógicamente evitar botar plásticos y contaminar más. Estamos aquí en un centro de rehabilitación que lo he venido creando poco a poco, ya son tres años trabajando con rehabilitación de fauna marina, no solo nos dedicamos a tortugas sino a lo que es fauna marina en general. Hay muchos problemas con lo que es plástico, si nos ponemos a recorrer así es fácil coger y salir a la playa o es fácil salir a la ciudad y ver el problema en las carreteras, ver el problema de lo que es el plástico, de lo que es la basura. Cuando nosotros botamos a las riberas de los ríos, a los desembocadores de los ríos, la basura siempre va a llegar al mar. Lo que hacen los animales es consumir la basura, ¿por qué? Porque lo que les decía, ellos no tienen una buena visión. La basura lo que hace es recorrer el mar y ellos ven como que fuera comida, como que fuera un pez y se alimentan de eso. Más del 90% de los animales que viven aquí es por causa humana. Tengo muchas tortugas que han botado basura, han defecado basura, he encontrado plásticos, he encontrado tapas, o sea, es un montón de basura que se puede observar, tanto en tortugas, en lobos marinos, inclusive cuando necrosis son delfines he encontrado en intestino basura. La solución no es de un día para otro, la solución tiene que ser de por vida. Yo he visto muchas campañas, pero a veces las campañas solo las hacen por un día. En realidad, para cambiar la mentalidad de la gente tiene que ser todos los días y la gente no viene aquí al Ecuador a ver basura, la gente viene a ver playas limpias, la gente viene a ver animales sanos. Eso es, yo creo que ahí se podría cambiar la mentalidad de la gente. Limpiezas de playa y que una persona lleve un saco reciclable y otro saco que no es reciclable. Limpiezas de playa Limpiezas de playa Limpiezas de playa Limpiezas de playa